Lleve y está moja la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle, ya está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Los pares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Pensando, imaginando mi duda aumenta Pensando, imaginando mi duda aumenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Estoy quedando solo sin gasolina Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Lleve y está mojada la carretera No, 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 lie? Not at StuEL y está mojada la carretera